Bueno, ya estamos en plena temporada y ya sabemos que aquí se mueven todos los eventos de todo tipo, por eso hemos traído una profesional de sector que es Ana Tineo. Le damos la bienvenida, Ana, bienvenida a este estudio de televisión. Hola, gracias. Bueno, fíjate que nunca hemos pensado, bueno, vamos a entrevistar a una profesional de los eventos, porque siempre estamos en un evento, en otro evento y tal, y yo la verdad que tenía curiosidad de saber un poquito más cómo es el tema de organizarlo, hasta dónde se llega, hay tanta variedad de eventos que es increíble, pues bueno, vamos a comenzar por conocerte un poquito, si te parece, Ana, y me hable de tu trayectoria y cómo fue meterte tú en este follón, porque esto, vamos, es un lío yo cuando tengo un evento, digo, qué bien que ya salió de este evento, pero tú es que sales de uno, entras en otro. Entras en otro, aunque sea un cumpleaños, que es súper complicado también. ¿Verdad? ¿Cómo comenzaste con esto? Pues nada, yo estuve trabajando durante prácticamente 20 años en el mundo de la moda y tal, y bueno, conocí clientes, muchos clientes árabes que me buscaban y tal, y entonces, pues, no sé, confiaban en mí y yo le hacía asesorías de imagen y tal, los acompañaba porque estaban aquí en la costa un poco perdidos y tal, y bueno, empezaron como a, oye, tú conoces a alguien que tengo que hacer una fiesta privada y tal, que me pueda organizar, empecé un poco así, 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 y fui organizando fiestas privadas para ello, ¿no? Sin dejar mi profesión de lado, y esto era como un extra que yo hacía. Vi que me gustaba, no se me daba muy mal del todo, y nada, luego a raíz de esta fiesta empezaron a pedirme el tema de algún tipo de actuaciones musicales en algunos de los eventos. Fui haciéndolo, el evento quedaba como más completo y tal, y así, pues, ya me introduje también en el mundo de los conciertos, hasta que me hice, pues, promotora de conciertos, colaboradora y demás. A ver, si esto tiene su complicación, porque tú los conciertos para traer los artistas, pues, también tienen su caché, ¿no? El tema del presupuesto juega mucho también, ¿no? A la hora de organizar algo, ¿no? Mucho. El que te busca más o menos, ¿no? Mucho. El tema del presupuesto, de contratación, de todo, de negociación también. Es difícil, pero no imposible. Y, bueno, es complicado. Ten en cuenta que esto, pues, se mueve a otros niveles. Un evento, al fin y al cabo, pues, tú contratas catering, decoración, tal, la localización, el sitio, invitaciones, si quieres, pues, prensa o cualquier cosa. Pero el tema ya cuando hay un artista de por medio es un poco complicado. Pero no, imposible, ya te digo, se hace y ya está. Y la gran mayoría de las veces suele salir bien, que es un éxito, la verdad. Es muy gratificante, ¿eh? El cliente te contrata y te dice, por ejemplo, que una fiesta rusa, porque tú, con este presupuesto, tú tienes que adaptar y buscar todo, que busca todo lo relacionado con todo es la fiesta, ¿no? Claro, es que no es solamente el organízame esto, es que tienes que saber cómo organizarlo, el gusto del cliente, cómo hacer, porque tú tratas con el cliente, pero no con todos los invitados, cómo hacer que ese evento guste, que sea puntero, que vuelvan a llamarte porque salga bien y todo eso. Eso es complicado, pero ya te digo, es un trabajo muy gratificante. Es un trabajo muy en cadena. Tiene que estar todo, todo tiene que guardar una sinergia, porque si te falla alguna de las piezas, ya lo demás. Ahí tirando del archivo, de agenda, venga, es de tal. Sí, normalmente tenemos una cartera, tanto de catering como de personal, como de todo, donde vamos tirando cuando no hace falta. Sobre todo, bueno, hoy día me fijo yo mucho de que hay muchos cumpleaños y muchas personas que organizan, bueno, para sobre todo los niños, porque hoy los padres, bueno, pues no se tienen muchos hijos, entonces tienen uno o dos y quieren que todo sea fantástico. Hay de verdad cumpleaños como boda, vamos. Si te das cuenta. Es increíble, ¿no? En la decoración, en todo, ¿no? En todo, en todo. Muchísimo, entonces eso, pues yo me imagino que tiene mucho, ¿no? Mucho, eso del tema cumpleaños familiar, reducido, una tartita, eso ya ha quedado tan, esto ya es un espectáculo y cuanto más mejor. Bueno, has estado, me lo has dicho, desde Rafael, ¿cómo ha sido? Porque ya como ha sido tan reciente el concepto de Rafael en Marbella. Sí, ah, pues muy bien. Cuéntame cómo fue tratar, también, ¿tuviste que tratar directamente con Rafael también? Sí, pues nada, encantador, que te voy a decir, un profesional y un artista como la Copa de un Pino, el concierto fue un exitazo, la verdad. Estuvo a punto de ir, pero me cogió con otro tema que no me hubiese gustado mucho, estaba hasta acreditada y todo, pero no sé, por ahí se rumereaba que estuvo a punto de no hacer el concierto, porque a última hora pidió más dinero, y eso, bueno, para que organice un evento, y no sé si es cierto o no es cierto, pero que sí que es cierto. Bueno, yo de este, no te puedo, yo ahí no puedo entrar, porque yo en este, en cierto modo, lo que hice fue una colaboración, no fui la promotora de tal, ¿no? Pero desconozco si, vamos, eso, eso, no, no creo, eso fue como la seda, y él ya te digo, como, vamos, ningún tipo de problema, es un pedazo de profesional, la verdad. Ahí me, sí, ahí me di cuenta y me lo demostró. ¿Y qué trabajas? ¿Sueles trabajar más en la zona de Málaga o Marbella o...? Pues trabajo indistintamente. Incluso fuera, ¿no? Incluso fuera, incluso fuera. Que alguien que te está viendo ahora en el programa y dice, ah, pues mira que yo quiero hacer algo, ¿vendría a Madrid o vendría a...? Sí, he hecho cosas en Madrid también, desfile y tal, sí. Oye, y mercadillos, que están mucho, también los mercadillos estos que hay, o de artesanía, o mercadillos bonitos, de ropa buena y exclusiva, que luego no la encuentran en otro sitio, ese tipo de cosas, ¿sabes lo que pasa, Elena? Que el tema mercadillo hay mucho, y aunque sí está muy bien, porque es una iniciativa, es promoción para muchas firmas y personas y tal, pero es como algo muy estático. Se puede organizar y eso entra dentro del tema evento, ¿no? Pero si algo, añadiendole algo que lo haga un poco más activo, claro, que no sea, me voy como si voy a Zara y me doy una vuelta y... No, algo que, algún tipo de animación, que es lo que se busca siempre en los eventos, para que sea un poco más dinámico y más animado, si no... Ya que tienes un trabajo precioso, me estarás encantada, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer, todo lo que engloba hacer eventos? Pero yo me imagino que tendrás preferencia por algunas cosas más que otras. A mí me suele gustar mucho el evento que lleve el toque musical. La verdad, me gustan todos. O sea, una boda es súper especial y si la haces bien y tal, pero yo soy una amante de la música, me encanta, o sea, yo sin música no puedo estar. Entonces, un evento con música, ya sea una actuación, no sé, de un DJ o de un... No sé, de un cantante de ópera o de algún artista conocido o lo que sea, pues a mí me encanta, me encanta. Claro, tú que, bueno, en las tiendas eso cuando hacen... Depende de la categoría de las tiendas, ¿no? Que te piden famosos, porque los famosos venden, claro. Entonces, cuando hay un famoso para todo el mundo... Totalmente, totalmente. Ay, que va ahí, fue un anito. Es como garantía. Un abrigón, todo el mundo ahí, ay, al abrigón, todo el mundo ahí. Pero claro, el caché de estos artistas no vean, ¿no? Para traerlo y que estén libres en esa fecha. Sí, hay que mirar disponibilidad y luego el caché en función de lo que quieras hacer, del tiempo, donde sea, qué tipo de evento y todo eso. Normalmente se negocia y no hay ningún problema. Estos son más tipo fiestas, promociones, presentaciones de productos determinados, lo que sea, pero se hace también. Y la verdad es que el famoso vende. ¿Qué es el evento más complicado que te han pedido? Ana, ¿cuál ha sido el más complicado? Que tú has dicho, trágame tierra, ¿cómo sigo yo esto? El más, es decir, a mí cuando me piden algo muy complicado, normalmente lo que hago es, no suena muy bien, pero intento razonar y llevármelo a mi terreno. Hay cosas que son, no me pida un elefante en 40 metros cuadrados, que no. Quizás, yo he hecho conciertos que se ven, o sea, público y tal, y sonido y seguridad, y se ve todo como muy, un engranaje muy difícil, pero luego va todo rodado y va bien, ¿no? Lo más complicado creo yo que son las fiestas privadas, porque en una fiesta privada ahí te piden y te exigen lo que quieran. Entonces, ha habido fiestas privadas en las que me han pedido a lo mejor, pues, ¿qué te digo? Bueno, me acuerdo de una aquí en Marbella, donde me pedían, fue una noche que soplaba un poniente de muerte y tuvimos que llenar la piscina entera de velas, aquello no había manera de que se mantuviesen encendidas, yo tenía un chico constantemente y aquello fue tremendo y además exigiendo que estuviesen encendidas hasta que llegó un momento en el que dije yo, bueno, si lo que quieren es iluminación, lo que se hizo fue rodear la piscina con foquitos y con luces que hacían el mismo efecto, pero fue complicado. Saliste airosa del tema. Suelo ser resolutiva y entonces, más que nada porque no me queda otra, entonces tengo que decir, ¿cómo salgo de esta? y lo hago y punto. Esas fiestas son muy chulas porque te, a ver, te dejan como más margen a la imaginación, entonces si eres creativa, ahí ya puedes hacerte un despliegue de lo tuyo. Bueno, me imagino que el internet habrá ayudado muchísimo también para buscar cosas que eran impensables, que antes, claro, las cosas que han evolucionado muchísimo, igual que las enfermedades, curar cosas que antes eran impensables, en lo que es tema de gastronomía y decoración. Todo, todo, internet, ahí te documentas de lo que quieras, de lo que quieras, si tu cabeza no da para más, para pensar qué tipo de decoración, pues esta, o sea, que tiene una fiesta japonesa y no sabes cómo conocer a lo mejor lo típico, ¿no? Porque te pone un kimono o esto, a tiendas, pero a lo mejor hay algo que se te escapa ahí, internet te puede documentar de todo lo que te falte, sí. Antes que estaba todo muchísimo más limitado, pero ahora ya tenemos acceso a todo. ¿Qué estás preparando para próximamente? Ana, ¿en qué estás trabajando ahora? Pues ahora mismo, así público lo que tengo es un evento, bueno, hay un evento mañana viernes, un desfile de moda flamenca en Málaga, y tengo para finales de agosto una fiesta, ¿vale? con actuación musical, que todavía está así un poco por ver, por tema de disponibilidad del artista y tal, y en septiembre otro desfile que lo quiero hacer en Málaga y otro aquí en San Pedro. Bueno, esperamos que sí, que tenemos amiga en común. Sí, claro, ya te mantendré informada. Bueno, Ana, pues ha sido un placer, yo me gustaría que digas tu página web, si tienes o teléfono, porque alguien a lo mejor, pues mira, está pensando, como hemos hablado antes, y puede conectar contigo, no sé, a través de tu teléfono o Facebook. Si quieres puedo dar mi correo electrónico, que ahí es donde estoy permanente, es anais.devinamarca.uruguay.n.navarra01.gmail.com Vale, lo ponemos en pantalla para que vean cómo se escriben bien, y ya, es fenomenal. Muy bien. Bueno, pues nada, que te vayan bien todos esos eventos, y que te salgan muchísimos, que bueno, que... Y tú que los veas y los disfrutes. Y yo, bueno, ya está, y tú me llamas, que ahí... Totalmente, ahí está coplay, punto. Venga, Ana, pues un placer. Igualmente. Y bueno, pues aquí vivimos todos de los eventos, ¿no? Porque aquí en la tele también cubrimos todos los eventos. Y la verdad es que nos encanta. Y a mucha gente, porque es buena diversión que hace la gente ahí, todo el día nada más que en la piscina, en la playa, pues luego sales, ves cosas, conoces gente... Es el medio de relación. O sea que está... Los eventos sirven para promoción y sobre todo para mantener la unión entre las personas. Por supuesto. Hay eventos a los que yo voy invitada y salgo de ahí con 40 contactos nuevos. Fíjate. Porque son... Al final digo, ¿qué? ¿Es un evento para divertirte? Porque aquí estamos todos trabajando. Estamos... Oye, llámame, que tú a qué te dedicas que esto. Y lo que sirve es para hacer contactos también. Pues nada, enhorabuena por tu trabajo, que es precioso. Y bueno, pues cuando quieras, ya sabes, aquí tienes tu casa, Ana, para contaros los eventos que vayan saliendo. Muy bien. So, vamos a ver. ¡Gracias. Gracias.